14 de febrero, cientos de soldados caídos, peluches en los basureros, sobre consumismo de rosas, gente vendiendo globos en forma de corazón por todas partes, subiendo este video solo porque nadie se te declaró antes del 14, y ninguno de tus amigos te escribió siquiera para desearte un feliz día de la amistad. Pero aquí estoy yo con una recopilación de una hora de resúmenes anime románticos para que te distraigas un rato. Nadie se ha preocupado tanto por mí. A ver, no son resúmenes nuevos, son una recopilación de videos que ya había subido al canal, pero que vale la pena recordar. Imagina que estás enamorada de tu compañerito de clases, haces todo lo posible para llamar su atención, pero este lo único que te dice es... ¡Viértete! Ahora imagina que se te aparece un gato con sobrepeso y te dice... Yo puedo hacer que él te ame, solo tienes que ponerte esta máscara y te transformarás en una gata, así estarás con él todo el tiempo que quieras y él nunca se dará cuenta. Una persona normal seguramente se hubiera desmayado, porque pues no es normal que un gato con sobrepeso te hable, a no ser... Pero como tú eres la protagonista y en el anime nada tiene sentido, vas tú como p***a y te pones la máscara, te conviertes en una gata y ahora sí tu compañerito te hace caso, te da caricias y hasta duerme contigo. Ni tan inteligente, porque a lo largo de los videos hemos aprendido a no confiar en esas personas que sonríen de esa manera. Algo malo tiene que pasar. No sé ustedes, pero ese gatote no tiene pinta de ser buena gente. Nakita Iwatashi Wow, o simplemente amor de gata. Aquí nuestros protagonistas son Mio, a quien llamaremos la tóxica, porque en vez de llevarle flores al chico que le gusta, se lo quiere madrear. Supongo que es su manera de llamar la atención, ya que de chivola su madre la abandonó. Y ahora vive con su padre y su madrastra en una super casa donde tienen un tremendo es lluví todoterreno y una gata a quien llamaremos Misteriosa. Porque siempre te está mirando raro. Lo digo en serio. Madres, qué pedo. No sé ustedes, pero Misteriosa tiene cara de que algo está planeando, ¿eh? Así que recuérdenla muy bien. También está la mejor amiga de la tóxica, que, bueno, solo cumple la función de ser la mejor amiga, y ya, no nos importa su vida. Por otra parte, sí nos interesa este men llamado Hinode, quien vive con su hermana, su madre y su abuelo que se dedica a la cerámica. Donde hacen esas cosas con barro o arcilla, creo. No sé, particularmente algún día me gustaría hacer algo de eso. En fin, Hinode solía tener un perro, pero falleció al igual que su padre. Entonces, justo cuando estaba súper triste por la muerte de su padre y su perro, apareció una linda gatita en su vida. Gatita a la que llena de besos, a la que le da de comer, y le da todo el amor que merece una mascota, ¿no? Lo que no sabe Hinode, es que esa linda gatita es en realidad la tóxica que siempre para acosándolo. ¿Qué pasará cuando se entere? Pues habrá que esperar. Mientras tanto, tendremos muchas escenas de la tóxica diciendo use, use, use. Use, 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 use. A partir de hoy, cuando tenga que decir no, voy a decir use, 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 use. Para colmo, la tipa empieza a tener un complejo de gata. Deja de usar calcetines. No me imagino cómo deben sudarle las patas después de estar todo el día en zapatos con tremendo calor. ¡Guájala! Empieza a trepar la escuela, y hasta se lanza desde el segundo piso hacia un árbol, como si fuera a caer de pie. Bueno, sí cae de pie, pero pudo haberse roto toda la cadera. Definitivamente, la mocosa necesita un psicólogo urgente. Solo vean la reacción que tuvo cuando Ginode le preguntó si estaba bien después de lanzarse del segundo piso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Joventud desenfrenada! Bueno, tampoco la juzgo, ya que así me pongo yo cada vez que mi novia me dice algo lindo. Pero sin gritar ni retorcerme a lo mal yicarme. A todo esto, el gato con sobrepeso se le aparece en varias ocasiones a la tóxica, y le advierte que si sigue usando la máscara, pronto ya no volverá a convertirse en humana y será una gata para siempre. Pero a esta, obviamente, le vale cheto y sigue usando la máscara. Ya que no le importa ser una gata porque así puede estar más cerca de su amor no correspondido. Y va a terminar por tomar esa decisión cuando, por última vez, se declare a Ginode en una carta. Carta, que es la ida enfrente de toda la clase por los bullies del salón, y este termine diciéndole... ¿Sabes? ¡Te odio! ¿Qué? ¿Qué te importa? ¡Te odio! ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! No pues, ya fue, dice la tóxica. Si no me quiere como humana, voy a convertirme en una gata y así estaré a su lado para siempre. Dicho y hecho, se escapa de su casa, se convierte en una gata y empieza a comer croquetas, empieza a dormir con Ginode, ya no tiene que ir a la escuela. La vida de gato parece más chida, dice. Lo que no sabe es que todo es un caos, ya que al estar desaparecida, todo el mundo la anda buscando. Su papá está desesperado, su madrastra está desesperada, su mejor amiga está desesperada, de repente se esfumó de la nada, los maestros no saben dónde está, la madre empieza a madrearse a la madrastra por no ser buena madrastra. Qué hipócrita la gente, ¿no? Incluso Ginode se preocupa y hasta se arrepiente por haberle roto el corazón a la tóxica. Seguro fue mi culpa, dice. Me molestaba y me acosaba, pero creo que no era para tanto. Ay, hasta empiezo a extrañarla un poco. Era la única divertida de la clase. Aquí es donde la tóxica se da cuenta que acaba de cometer una estupidez. Y como la tóxica bipolar que es, ahora quiere volver a ser humana. Muy tarde tu reacción mocosa, ya que ahora alguien está haciéndose pasar por ti. El mismo cuerpo, la misma cara, la misma voz, todo. ¿Cómo es posible que hayan dos tóxicas? Pues, ¿recuerdan a Misteriosa? Esa gata que te miraba con cara de ten cuidado cuando bajes las escaleras. Pues resulta, 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 que Misteriosa ahora es dueño del cuerpo de la tóxica. Increíble. ¿Qué? ¿Qué? Qué gran giro le estoy. No lo esperaba. ¡Wow! Impresionante. Oye, espera, ya me perdí y como que no logré entender nada. Déjame te explico, cariño. El gato gordo forro este se encarga de vender máscaras de gato a los humanos. Y cuando estos quieren quedarse como gatos para siempre, mágicamente se les cae su máscara de humano. Y lo que hace este gato con sobrepeso es vender esas máscaras de humano a los gatos que quieren ser humanos. Entonces le vendió la máscara de la tóxica a Misteriosa y por eso ahora tiene su cuerpo. ¿Entendiste? Creo que sí. O bueno, no lo sé. Bueno, Misteriosa es feliz en el cuerpo de la tóxica. Ya no tiene que comer croquetas, ahora puede vivir más de 12 años. No tiene que vomitar bolas de pelo a cada rato y no es acosada por jaurías de gatos. ¿Qué felicidad, no? Pues no, ya que le va a pasar lo mismo que le pasó a la tóxica. Se va a dar cuenta que su dueña, o sea la madrastra, la anda buscando por todos lados. Pasándose la deprimida, triste todo el tiempo, ya que pues era su preciada mascota. Ya no quiero ser humana, me duele ver a mi dueña triste. Dice Misteriosa. Entonces le quiere devolver su máscara a la tóxica. Pero esta ya no está. ¿A dónde se fue? Pues a reclamarle al gordo forro que le devuelva a su forma humana. Ah, no. Yo no acepto devoluciones, dice. Ahora te me aguantas y con tu permiso me voy a mi reina invisible que está ubicado encima de la ciudad. ¿Qué? Sí, resulta que hay toda una civilización de gatos que viven encima de la ciudad. En un árbol gigante invisible que solo los gatos pueden ver. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. No sé, es muy tonto. Pero si existen animales que van a la prepa y tienen romances raros, ¿por qué no una ciudad de gatos arriba de tu casa, no? Como dijo Albert Einstein, el conocimiento es limitado. Pero la imaginación es ilimitada. Y por lo visto los japoneses tienen de sobra. En fin, la tóxica lo persigue hasta ese reino, ciudad, pueblo, lo que sea de gatos. Y conoce a algunos amiguitos que también alguna vez fueron humanos. Solo que estos no se arrepienten de haberse convertido en gatos como cierta personita. Quienes sin siquiera conocerla deciden ayudarla porque sí, porque es la protagonista y porque necesita ayuda. Mientras tanto, misteriosa, va a la casa de Hinode y le revela absolutamente todo. Oye, ¿sabías que en realidad no soy la tóxica que piensas? ¿Sino una simple gatita? ¿Ja? ¿Y también sabías que la gata a la que has estado besando durante todo este tiempo es en realidad la verdadera tóxica? ¿Ja? Le termina explicando todo y esté lejos de sacarse de onda o pensar que está loca. ¿Le crees sin siquiera dudarlo? Ahora que lo sabes todo, ayúdame a encontrar a la tóxica antes de que sea una gata para siempre, le dice. ¿Pero para qué? ¿O por qué debería ir yo? Pues porque básicamente tú le rompiste el corazón y es tu culpa que esté en esta situación. Ah bueno, dice, ¿y se van juntos a buscarla a esa ciudad invisible llena de gatos? Aquí es donde yo me pregunto. ¿Cómo es que ninguna persona en la ciudad se dio cuenta que estaban caminando por los aires? ¿Por qué carajos Hinode siendo humano y misteriosa en su forma humana están en esa ciudad de gatos cuando solo los gatos pueden verla? No tengo ni idea, la verdad. Supongo que misteriosa todavía conserva su esencia de gata, aún en su forma humana y por eso puede ver la ciudad invisible. Mientras que Hinode no puede ver nada, pero si está acompañado de un gato, no hay problema. No sé la verdad. Solo sé que en esa ciudad se ponen una máscara de gato y en vez de convertirse en un gato, solo sus brazos se convierten en gato. ¿Por qué pasó eso? Nunca nos explican la verdad. Y a estas alturas ni me interesa saberlo. Seguramente ya saben. Un hechicero lo hizo. Lo que sí me importa es saber cómo va a terminar todo este caos de una buena vez. El gato con sobrepeso no quiere que nadie se interponga en su camino. Así que secuestra a la tóxica para que se convierta en una gata de verdad. Pero tú me dirás, ¿por qué quiere tanto que se convierta en una gata? ¿Por qué simplemente no la deja en paz? Pues como diría nuestro buen amigo Alfoms. El hombre no puede ganar nada sin dar primero algo a cambio. En este caso a cambio de que se haya convertido en una gata, él se queda con los años de vida que hubieras tenido como ser humano. Por eso ya no acepta devoluciones. Así que chicos, siempre hay que leer los contratos, eh. Las letras pequeñas más que todo. Nunca falta un rumpel avaricioso por ahí. Y ya para terminar, obviamente todo el mundo irá a salvar a la tóxica. ¿Por qué? Pues es la protagonista. Ahora sí que comiencen los madrazos. Al final logran neutralizar al gordo. La tóxica vuelve a ser una niña normal. Gino de recupera sus brazos y le confiesa a la tóxica que está enamorado de ella. Increíble. ¿Qué? 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 ¿Qué gran gero le estoy esperada? Oh, impresionante. Sí. Al parecer todo este tiempo acosándolo, golpeándolo a traserazos, haciéndole quedar en ridículo, mintiéndole con que era una gata para dormir con él, valió la pena. Ya sabes lo que dice el dicho. Para cada tóxica hay un tóxico. Esta fue la última vez que vimos al gato con sobrepeso. Supongo que sigue engañando a las personas con sus máscaras, aunque solo hace su trabajo. La mejor amiga creo que se pone de novia con el mejor amigo de Hinode que nunca mencionamos porque pues, X. La otra gata vuelve a ser la mascota de la familia, resignándose a fallecer en un par de años más. La madrastra sigue llevándose mal con la madre. En realidad la historia no cambia en nada. Tampoco la actitud de los protagonistas, nada. Como si todo lo que pasaron hubiera sido un sueño, fin. Aquí la moral hija es, si acosas y le haces bullying a esa persona que te gusta, tarde o temprano seguramente se terminará enamorando de ti. O a lo mejor te llega una denuncia por acoso, una de dos. ¿No les ha pasado que a veces se enamoran de alguien mayor que ustedes y bajo la lógica de para el amor no hay edad van como pendejos y se declaran? ¿No? Bueno, en esta película pasa. Un adolescente de tan solo 15 años se enamora perdidamente de una morrita de 27. O sea que mientras esta ya andaba teniendo novios en la secundaria, este todavía andaba en los huevos de su viejo. Koto no han un igua o simplemente el jardín de las palabras. Aquí nuestro protagonista es Takao, a quien nosotros vamos a llamar Bob. ¿Bob? Sí. Bob porque en español latino tiene la voz de Bob Esponja. Lava los platos así no envejeceré. Bob es un estudiante quinceañero que se dedica a hacer zapatos en su tiempo libre y aparte trabaja medio tiempo en otras cosas. De algo hay que vivir, ¿no? No todo es hacer directos y depender de puras donaciones, digo. Cierto, ¿ah? Este vive con su hermano mayor en casa de su madre, quien por cierto tiene la voz de Arenita. Yo también voy a vivir con mi novio. Y el hermano tiene la voz de Neptuno. O sea, ¿qué acaso contrataron a todo el elenco de Bob Esponja para doblar esta película? Por eso digo que es mejor subtitulada. A nuestro Bob no le gusta ir a la escuela cuando llueve. Que tiene examen ese día pero está lloviendo, le chupa un huevo si llueve y no va a ir y punto. En vez de eso le gusta quedarse en un parquecito dibujando zapatos y apreciando la lluvia. Y es que solo miren esos planos de lluvia, es hermoso, ¿quién no se quedaría a verlos? ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Cierto día lluvioso como siempre, él se dirigía a su parque favorito cuando de repente... Este se topará con nuestra segunda protagonista, Yukino. Una joven señorita adicta a la cerveza y a los chocolates, quien sin siquiera conocerlo le dice un poema. Un trueno lejano, el cielo nublado, en caso de que llueva, ¿te quedarías a mi lado? Y luego se va. O sea, ¿qué? Imagina que estás sentadito todo tranquila, morra de tu costado se para, te lanza un poema y se va, o sea... Es más, ni siquiera es un poema. Es como una especie de adivinanza o algo así, los japoneses le dicen tanca. Según Google me dice que es una especie de poema japonés, así que yo le llamo poema. Obviamente Bob se queda confundido, ¿quién me habrá querido decir? Dice. Así van a pasar los días y cada vez que llueva, estos dos se van a encontrar en el mismo parque de siempre... ...porque resulta que a ella también le gusta la lluvia y no asiste al trabajo los días lluviosos. No lo sé, pa' mí que lo está acosando, ¿eh? Bueno, poco a poco estos se irán haciendo muy buenos amigos, que jijiji, que jajaja. Un día comen juntos, otro día miran qué bonito llueve. Otro día esta le invita chocolates, pero esta le dice no gracias, me va a dar diabetes. Otro día Yukino le regaló un libro y este le dice muchas gracias, entonces yo te haré un zapato a cambio de libro y empieza a medirle las patas. Mmm, patas. ¿Qué onda con esas miraditas? Pa' mí que se están enamorando, ¿eh? No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente y hacerte mía. Todo era bonito hasta que de un día para el otro la temporada de lluvias termina. Y estos dos ya no tienen excusa para seguir viéndose. A este no le queda de otra más que ir a la escuela y a esta no le queda de otra más que ir a la escuela. ¿Qué? Ah, cierto, no te dije, pero esta morra trabaja como profesora de literatura en la misma escuela de Bob. Solo que estos dos nunca se dieron cuenta por andar faltando a clases a cada rato. Así van a mostrarnos varias escenas de paisajes y de Bob trabajando medio tiempo y de paisajes y de Bob haciendo zapatos y de paisajes. Y del hermano de Bob mudándose con su novia y demás paisajes. Y de Yukino dándose llamaditas con su ex a pesar de que ya no son nada. Hmm, no lo sé, parece tremenda jugadora, ¿eh? O quizás solo se lleva bien con su ex. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Serías mejor amigo o mejor amiga de tu ex? Sí, no y por qué. Déjenme sus comentarios abajo, los voy a estar leyendo. Esto va a ser interesante. Continuando. Cierto día Yukino decide renunciar a su trabajo como profesora al ser acusada falsamente por una alumna hija de su bendita madre que anduvo exparciendo rumores sobre Yukino que era una zorra y que se acostó con varios alumnos y cosas así. Al enterarse de esto, Bob decide encarar a la hija de su bendita madre esta y darle su merecido. Claramente eran 5 contra 1 así que a Bob le dan la madreada de su vida. Pero hey, la satisfacción de haberle dado su merecida a la hija de la bendita madre esta no se quita, ¿eh? Al día siguiente por pura casualidad a pesar de no estar lloviendo, estos dos se vuelven a encontrar en el mismo lugar de siempre y este todo madreado le dice a Yukino de la nada un trueno lejano, el cielo nublado, aunque no llueva, me quedaré a tu lado. ¿What? O sea que le respondió al poema, o adivinanza, que Yukino le dijo al principio del video. Ah, entiendo. Cosa que no tiene sentido para mí, porque la tipa sin conocerlo se lo dijo de la nada y este ahora le responde de la nada. Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, Apu. Los japoneses son raros y por ende sus películas son raras, pero no tan raras como estas cucarachas musculosas. Si quieren ver el resumen de este anime de cucarachas musculosas, está en mi canal, ve a verlo si te interesa. Bueno, por pura casualidad, claro que sí, a pesar de que ya terminó la temporada de lluvias, comienza a llover de la nada. Llueve tan, pero tan fuerte que llegan a mojarse, así que Yukino lo invita a su casa, le presta ropa seca a nuestro Bob. Hmm, ¿qué hacía Yukino conservando la ropa de su ex? ¿O por qué tenía ropa de hombre? Hmm, no sé. Cocinan juntos, miren nada más qué rico se ve. Ufa. Y uno aquí comiendo su chuñito con huevo, chales. Llega un punto donde este no puede ocultarlo más y decide confesarle a Yukino lo que siente. Total, como diría la señora Puff, ¿Qué podría salir más? Así pues, se declara. Yukino-san. Yukino-san que me gusta. Pero todo mal es al porque esta no le corresponde. Todo triste nuestro Bob decide irse a casa, pero Yukino va tras él y lo abraza y le dice que lo siente y que en realidad le gustaba pasar tiempo con él. Y gracias a él dejó el alcoholismo, ambos lloran juntos abrazaditos, pero terminan como amigos nomás. Espera, ¿qué? Sí, así termina la película. Pasa el tiempo, ella vuelve a la escuela a dictar clases y éste termina los zapatos que le prometió a ella, pero en vez de dárselos personalmente, lo deja en el lugar donde solían sentarse juntos con una nota. Ay, ay, ay. O sea, ¿qué tal y se lo roba alguien? Bueno, dicen que en Japón si se te cae el dinero o el móvil por ahí, la gente te lo devuelve, no como en Latinoamérica. Así que supongo que los zapatos llegaron a manos de Yukino. Fin. La moraleja en este video es... No faltes a clases solo porque llueve, bro, no mames. Esta historia transcurre en un bosque lleno de espitirus. Sí, espitirus. En este bosque, un niño recién nacido fue abandonado por sus padres, y al estar destinado a morir, los espitirus que habitaban en ese bosque, al oír sus llantos, se compadecen y deciden ayudarlo, convirtiéndose como en una familia para él. El niño, al estar rodeado por espitirus, poco a poco se fue convirtiendo en uno o algo así, y gracias a eso pudo sobrevivir. Pero, a cambio, el bosque como que le pone una maldición o algo así. Y es que si es tocado por algún humano, éste desaparecerá para siempre. Jotaburi no morie, o como lo tradujeron al español, en el bosque de la luz de las luciérnagas. ¿Qué? Lo sé, es súper rara la traducción, y ni siquiera vemos luciérnagas. ¿Qué? En fin, aquí nuestro protagonista es Jotaru, a quien vamos a llamar la mocosa. Mocosa que es familiar de Goku o algo así, porque por más que ésta crezca, su cabello siempre, siempre va a estar del mismo tamaño. ¿Qué? O es eso, o toda su vida se va a hacer el mismo corte, no sé. Quizás sea su corte de cabello, o qué sé yo, pero se la va a pasar recibiendo golpes en la cabeza. No sé cómo de tantos golpes no le dio un derrame cerebral o algo así. Bueno, la mocosa va todos los años a la casa de campo de su abuelo para pasar sus vacaciones de verano, ¿no? Distraerse un poco, tomar aire fresco, escapar de la contaminación de la ciudad, comer sandía con el abuelo, dejar que éste te cuente historias, ¿no? Siempre es bueno visitar al abuelo. Y si tienes abuelos y no los visitas... Hmm, muy mal por ti. Bueno, el caso es que un día de esos, la mocosa se pierde en el famoso bosque de los Espíterus, y como cualquier niño, se pone a llorar, ¿no? Ahí es donde hace aparición nuestro segundo protagonista llamado Ging. Quien se le acerca a nuestra mocosa y le dice que dejé de andar de chillona. Entonces ésta al ver que no está sola en el bosque, decide ir corriendo hacia el piiru. Recordemos que éste no puede ser tocado por humanos. De hecho, se lo dice a la mocosa. Le dice, soy un Espíteru y no puedo ser tocado por humanos. De hecho, se lo dicen todos los Espíterus del bosque. Y obvio, en vez de salir corriendo como cualquier niño normal lo haría, nuestra mocosa se queda jugando con él. Tenía que ser la rara. Ging y la mocosa se hacen amigos, éste le ayuda a salir del bosque, éste empieza a ir al bosque todos los días, caminan juntos, juegan juntos, éste le enseña el bosque, hacen botecitos de bambú y los ponen al agua. Ésta le lleva comida, le lleva helados, a lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que puede comer si es un Espíteru? Ahora que lo pienso, lo mismo pasaba con Ryuk, que comía manzanas sin tener un cuerpo físico. En fin, cosas de animes. Uno de esos días mientras jugaban, Ging se queda dormidote y ésta aprovecha para quitarle la máscara que nunca se quita. Topándose con la... Dije, ¿no? Si vemos que alguien usa máscara en un anime, no es porque sea feo, sino porque no quiere opacar al resto con su belleza, ¿no? Mientras todo el mundo se fija en lo guapo que es Ging, yo como siempre me ando haciendo preguntas súper raras. Como el por qué la máscara que usa no se le cae si no tiene un sujetador o algo que la sostenga. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando, ya, yo, ya. ¿O qué acaso el abuelo de Jotaru o su madre no se dan cuenta que ésta desaparece todos los días? Ay, bueno, no sé. Ya no me voy a cuestionar más. Seguramente así lo que hizo la TVA. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. El tiempo va a pasar, las vacaciones de verano de la mocosa se terminan, pero ésta vuelve al año siguiente, se diviertan juntos, conversan. Ésta le dice que porque usa máscara, éste le dice que para parecerse más a un espíritu que a un humano y así la niña inocente que conocimos dejará de ser una mocosa e irá creciendo poco a poco convirtiéndose en una señorita. Ha crecido demasiado. De hecho, Jotaru se la pasaba pensando en Gin todo el año. Que cómo estará, que qué estará comiendo, que si estará pensando en mí, que si ojalá no fuera un espíritu y si conoció a otra niña y bla, bla, bla. ¡Re paranoica! El caso es que siempre esperaba las vacaciones de verano para volver a verlo. Lo mismo pasaba con Gin, que siempre esperaba el verano para volver a verla. ¿Por qué? Pues porque se estaban nada más y nada menos que enamorando. Ay, el amor. Y aquí es donde entra la canción de enamorados que siempre pongo en mis resúmenes. Nuestro Gin obviamente no es tonto. Él pacientemente esperó hasta que la mocosa sea legal, obvio. Así que ahora que Jotaru ya es grande, Gin le dice que si pueden tener una cita. Que cada año se celebra un festival de espíritus en el bosque, donde estos se transforman en humanos e imitan un festival humano. Ella, obvio, sin dudarlo, le dice que sí. Y pues al anochecer van juntos al festival. Donde Jotaru se sorprende al ver que realmente parece un festival humano. Aquí es donde Gin le dice, y ojo con este dato, eh. Que pues hay ocasiones en las que humanos reales piensan que hay un festival y se mezclan con la multitud sin darse cuenta que es un festival de espíritus. Acuérdense muy bien de ese dato. El caso es que se la pasan muy bonito, se diviertan un montón, se ríen un montón. Hubiera sido la cita perfecta si tan solo se podrían tomar de las manos o darse un beso. Ah, qué rabia tengo que no puedan hacer eso. Lo que siento, rabia. Imagínense tener al amor de su vida al lado y no poder siquiera tomarle de la mano. Qué injusto, Dios. Tan injusto como que el bar no cobrara el penal para Perú en la Copa América. Aunque no me sigas en mis redes sociales, eh. Qué injusto. Lo que siento, rabia. Lo digo en serio, eh. Me dieron pena estos dos porque Jotaru le quiere tomar de la mano, pero se arrepiente porque ya saben qué puede pasar. Luego Gin le quiere dar un beso, así que lo hace de una manera muy peculiar. Todo era felicidad y amor por todos lados hasta que sucede lo que estábamos temiendo. Y es que dos niños aparecen corriendo, uno se tropieza y Gin, como el buen Spittiru que es, decide ayudarlo sin saber que este era nada más y nada menos que un humano. Al parecer habían niños reales en el festival de Spittiru. ¡No! ¡No, no, no! Y como este le tocó la mano a un niño, comienza a desaparecer. Produciéndose una de las escenas más sad del anime. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Así, con este final triste, es como termina la película. Sus amigos Spittiru se despiden de él. Jotaru después de echar las lágrimas se pone feliz al saber que Gin también fue feliz. Y en vez de deprimirse como las únicas y detergentes, dice, ni pedo, la vida sigue. Fin. O es eso, quizá de tanto golpe que recibió de Chibola. Todo fue un sueño y en realidad está en coma por un derrame cerebral. Fin. La moraleja en este video es, no vayas sola a un bosque maldito. Porque puede que los Spittirus que tú te encuentres no sean tan buenos como en esta película. Esta es la historia de dos adolescentes completamente opuestos en todo sentido, pero que aún así llegan a ser mejores amigos. A este le gusta leer libros y a ella mangas. A este le gusta comer moderadamente y a ella le gusta tragar todo lo que entre en su boca. A este le gusta estar solo y no habla con nadie, pero ella es bastante imperactiva y se habla con media escuela. A este le gusta pasar desapercibido y a ella le gusta llamar la atención. A este le gusta la música clásica y ella seguro escucha openings de anime. Este nunca ha tenido novia, pero ella ya tiene un historial. Este nunca sonríe en toda la puta película, pero ella sí la pasa sonriendo cada cinco minutos. ¿Cómo es posible que dos personas que lo único que tienen en común es que van a la misma escuela, llegaron a ser mejores amigos? ¿Acaso es cierto cuando dicen que los polos opuestos se atraen? Puede ser, pero este no es el caso. ¿Cómo se hicieron amigos? Lo sabremos luego de la intro. ¿Qué título de mierda se estarán preguntando ustedes? Pero calma, en un par de minutos lo van a entender. Aquí nuestro protagonista es Haruki, un comelibros antisocial que por X motivos se encontraba en el hospital. Mientras esperaba ser atendido, se encuentra un diario tirado en el piso. Y en vez de ir con el de seguridad y decirle, oiga seguridad, alguien perdió su diario a ver si hacen algún llamado para encontrar al dueño o a la dueña. Este, como buen chismoso que se respeta, comienza a leerlo. ¿Leyendo el diario de otra persona? ¡Eso es terrible! En este decía que la dueña del diario se iba a morir en un par de años por una enfermedad en el páncreas. ¿Y quién es la dueña del diario? Pues ella, nuestra segunda protagonista llamada Sakura, quien casualmente es su compañera de clase, pero nunca antes habían interactuado hasta ahora. A partir de ese momento, la tipa esta va a comenzar a acosar a nuestro protagonista en la escuela y en la calle. Básicamente obligándolo a convertirse en su amigo, solo porque este leyó su diario. Y es que resulta que nadie sabe que va a estirar la pata. Solo este por chismoso y los padres de Sakura, claro. También hay otros personajes secundarios, como la mejor amiga de Sakura, que no parece su mejor amiga porque se la pasa con sus otras dos mejores amigas. O el raro que siempre le ofrece chicles a Haruki, pero este nunca acepta porque quien sabe y tengan maya. O el ex de Sakura, que solo aparece un par de segundos para golpear a nuestro protagonista. Creo que era muy agresivo y por eso lo terminaron, creo. Pero bueno, igual no importa. El que importa es Haruki, quien poco a poco se va a ir encariñando con Sakura. Van a irse a casa caminando juntos, van a trabajar en la biblioteca juntos, van a comer juntos, van a jugar videojuegos juntos, van a ir a la playa juntos, van a volver a comer juntos. Se van a ir de viaje juntos, van a embriagarse siendo menores. Van a dormir en la misma habitación. En la misma cama. Pero hey, solo son amigos, eh. En una de sus tantas salidas, Sakura le comenta a Haruki que en ciertos lugares de Japón, hay una creencia que dice que si alguien te come, tu alma vivirá dentro de esa persona. Y pues en modo de broma, esta le dice que cuando muera, le da permiso de que se coma su páncreas. Haciendo referencia al título de la película. Tremenda troleada nos dieron los que le pusieron el título a esta película, ya que en un inicio, y no creo ser el único, yo me vi la película porque pensé que iba a haber una película de terror de un caníbal come páncreas o algo parecido. Pero no, lo único terrorífico fue esta escena donde Haruki ve en la maleta de Sakura todas las pastillas e inyecciones que tiene que ponerse al día para poder seguir sobreviviendo un poquito más. Esta bonita amistad se va a ir al carajo, cuando Sakura le dice a Haruki que tiene casa sola. Este todo inocente no quiere ir, pero así como esta lo obligó a volverse su amigo, también lo obliga a ir a su casa. Y ahí es cuando Sakura desvela sus verdaderas intenciones. Resulta que uno de sus sueños antes de morir es hacer el delicioso con alguien. ¿Y quién mejor que su nuevo mejor amigo Haruki? ¡Ah! ¡Qué hija de re mil p***as! Todo fue una broma, ¿cómo vas a ilusionar así al pobre Haruki? ¡Fueona de mi p***a! ¡Conche de p***a de chucha de tu madre! ¡Mala persona, mala persona, hija de p***a! Y como ya estaba re caliente, en todo sentido, quiere terminar con lo que inició Sakura, pero reflexiona y dice, Nah, esto sería p***a así que mejor me voy pa' mi casa. Y se va. Cualquiera pensaría que luego de ese momento re humillante e incómodo para ambos, su amistad se iría al carajo, ¿verdad? ¡Sí señor! Pues no, porque luego de un par de escenas de ambos disculpándose en plena vía pública, hacen como que eso nunca pasó y todo vuelve a la normalidad. ¡Estupendo! O eso creíamos, ya que de un momento a otro, Sakura es hospitalizada. ¡Dermonios! Pero tranquilos, solo fue una recaída. Aún tenemos a Sakura por mínimo dos años más. ¡Estupendo! Aunque, igual sigue siendo una mala noticia. ¡Dermonios! En este punto, Haruki ya está enamoradísimo de Sakura, pero no se lo va a decir. Lo único que le dice es que no quiere que se muera. ¡Esto es que me he perdido la muerte de Kimiou! ¡Me preocupa! ¡Esto es que me he perdido la muerte de Kimiou! ¡Qué silencio tan incómodo, eh! Hubiera sido perfecto que se besaran para romper la tensión, pero mejor se dan un abrazo de Pinky amigos mientras ven los fuegos artificiales. Ahí Sakura le dice que no se preocupe y que en compensación por tenerlo preocupado, irán a la playa cuando le den de alta del hospital. Así pues, pasan un par de días, creo. A Sakura le dan de alta, ambos se citan en una cafetería para luego ir a la playa, Haruki le espera una hora, dos horas, tres horas, cuatro, cinco, seis, siete horas, pero Sakura nunca llega a la cita. Este todo triste se va a su casa y se va a poner más triste todavía porque justo en las noticias pasan que una adolescente fue apuñalada por un delincuente. Y todos sabemos quién fue la víctima. Al final Sakura no murió debido a la enfermedad que tenía, sino debido a la inseguridad ciudadana que cada vez va en aumento. Qué giro tan inesperado y realista, eh. Adiós Sakura, siempre estarás en nuestros páncreas. Curiosamente el último mensaje que le envió Haruki a Sakura en modo de broma fue, quiero comerme tu páncreas. ¿What? O sea, el pelotudo, en vez de enviarle otro mensaje diciendo, che, ¿por qué estás tardando tanto a la cita, todo bien? El boludo simplemente le escribió, quiero comerme tu páncreas. Y al ver que no respondía, simplemente se quedó esperando por 7 horas. ¿No se te ocurrió llamarla al menos para ver si le pasó algo, se puso grave o algo así? Es un idiota. Ese hombre es un idiota, damas y caballeros. Curiosamente también, mucho antes de morir, Sakura le pidió a su madre que cuando llegue el momento de su muerte, le entregue su diario a Haruki. Su madre cumple su promesa, Haruki lee el diario de Sakura, y encuentra unas notas especiales para él y para su mejor amiga. Ahí Sakura le decía que la pasó chido con él todo este tiempo, y que se hizo amigo de él porque siempre lo veía solo, triste y sin amigos. Y pues ella no quería que él se sintiera solo. Obviamente esas palabras le llegan al Kokoro a Haruki, y procede a hacer la lloración. Así es como termina esta película. La pregunta aquí es, siendo Haruki tan pelotudo, ¿se habrá tomado literal todo y se habrá llegado a comer el páncreas de Sakura? No sé, un día quizá fue al cementerio con una pala, la desenterró, cortó un pedazo de páncreas y se hizo un sándwich, ¿no? Digo, puede ser. En fin, Haruki le entrega a la mejor amiga de Sakura la nota especial que dejó para ella, y también le dice que le gustaría que fueran amigos tal y como Sakura lo hubiera deseado. Fin. Por cierto, como los japoneses le hacen live action literalmente a todo, obviamente esta película también tiene, solo que es ligeramente diferente. El 95% es un calcó de la película animada, el cómo se conocen, la escena de terror de los medicamentos, la broma que quería hacer el delicioso, cuando se queda esperando 7 horas como pendejo mientras apuñalaban a Sakura, y obvio, cuando llora al leer el diario de Sakura. No sé por qué, pero más parece que está en el baño pujándole a tope y no le sale nada. La diferencia es que aquí la historia es contada 12 años después por un Haruki adulto que se volvió profesor, y le cuenta la historia a un alumno random que trabaja en la biblioteca, donde alguna vez él trabajó junto a Sakura. Y mientras ordenaban los libros de la biblioteca, Haruki adulto encuentra una carta con notas especiales para él y para la mejor amiga de Sakura, que pues en esta versión está a punto de casarse con el raro que siempre le ofrecía chicles a Haruki. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero volviendo a las notas, o sea, me están diciendo que en 12 años, 12 años, nadie, repito, nadie, ni por casualidad se dio cuenta que había una carta escondida. Bueno, no me voy a estresar gritando, porque pensándolo bien, hoy en día la gente prefiere pasar tiempo viendo TikToks que leyendo un libro, así que no es de extrañar que las bibliotecas tengan telarañas. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. El caso es que en la película animada, Haruki encuentra las notas especiales en el mismo diario de Sakura, y pues aquí se la jugaron un poquito más y las encuentra 12 años tarde. Lo que significa que aquí no tiene sentido que haya llorado al leer el diario de Sakura, pero bueno, no importa. Al final también le termina entregando a la mejor amiga de Sakura la nota especial que dejó para ella, y también le dice que le gustaría que fueran amigos tal y como Sakura lo hubiera deseado. Ahora sí, fin. La moraleja en este video es, si sabes que te vas a morir pronto, no andes ilusionando vatos como Sakura. Imagina que eres un chico y un día estás durmiendo de lo más normal, ¿no? Todo happy soñando con el bicho, cuando de pronto suena el despertador, te levantas y ahora tienes un par de melones en el pecho. ¿Qué es lo primero que harías si ese fuese el caso, pues...? Atrapada. Ay, ayuda. Sí, creo que todos haríamos eso, creo. Ahora, si eres un chico, imagina que eres una chica y un día estás durmiendo de lo más normal, ¿no? Todo happy soñando que John Cook es tu esposo, cuando de pronto suena el despertador, te levantas y ahora tienes un satélite enorme que sale de tu entrepierna. ¿Qué es lo primero que harías si ese fuese el caso? Pues... La verdad no sé, no tengo idea. Pero eso es lo que les va a pasar a nuestros protagonistas en esta película. Estos dos van a cambiar de cuerpo cada cierto tiempo y pues juntos tendrán que descubrir el por qué les está sucediendo eso a ellos de entre las más de 7 billones de personas que habitan el planeta. Kimi no Nawa, Your Name o simplemente ¿Cuál es tu nombre? Una película que seguramente ya habrás visto y si no, pues... Vives debajo de una piedra como Patricio. En fin, aquí nuestros protagonistas son... Taki, un chico de 17 años normal como cualquier otro, con la diferencia de que él vive en Tokio mientras que tú sueñas con ir a Tokio, ¿no? ¡Algún día! Además, él sabe dibujar y sueña con ser arquitecto mientras que tú haces memes y sueñas con ser tiktoker, o sea... Bueno, Taki siempre lleva consigo una pulserita roja que por ahora no tiene importancia pero más adelante sí. Este va a la escuela por las mañanas, trabaja por las tardes en un restaurante... ¡Inchambiador el muchacho! No como cierta persona perezosa que está viendo este video, digo... ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Ok, ya. En la escuela sus únicos amigos son un cuatro ojos y un gordito con peinado de trasero, mientras que en el trabajo lo paran explotando laboralmente. Pero lo aguanta como los machos porque ahí también trabaja la chica que le gusta, o sea su crush. Crush que es 7 años mayor que él, pero pues recuerden que para el amor no hay edad. Después de haber visto el anime donde la chica tiene 17 y su cruz 45, ya nada me sorprende la verdad. Y si quieres ver ese resumen debe estar en mi canal y también en mi Instagram. Así que ve y sígueme en Instagram. Continuemos. Otra de nuestras protagonistas es Mitsuha, una morrita de 17 años que vive en un pueblito llamado Itomori. Acuérdense muy bien del pueblito, ¿eh? Ella, al igual que Taki, también va a la escuela donde también tiene solo dos amigos. ¿Coincidencia? No lo creo. Está el pelado que siempre anda en su bicicleta roja y la chica trencitas. Desde que falleció su madre y posteriormente su padre, hijo de la gran ch***a, decidir abandonarla para convertirse en político para robar como todos. Mitsuha vive sola con su hermana pequeña, que por cierto tiene graves problemas para cerrar las puertas, ¿eh? ¡Deprisa! 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 ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Ambas viven en la casa de su abuelita, a quien le encanta contar historias de sus antepasados y que hay un dios llamado Mayuguru que protege el pueblo y que hay que hacerle ofrendas, rituales y que es una tradición en nuestra familia. En fin. Como ella ya está a punto de estirar la pata, le enseñan las tradiciones a sus nietas para que continúen de generación en generación. Tradiciones como tejer hilos para hacer pulseritas o cintas, hacer el ridículo frente a la gente mientras bailan. O que coman arroz y luego le escupan llena de babas para después guardarlo y que está fermente para convertirse en licor para los dioses o una cosa así. ¡Guácala! Sí, guácala. Si yo fuera un dios no me tomaba ese licor, ¿eh? En fin. Cierto día, Mitsuha, como que cansada de tener una vida rutinaria, harta de las tradiciones y de vivir en un pueblecito donde no hay Starbucks o McDonald's, le grita a los cuatro vientos lo siguiente. ¡Muy, con una maquilla ya ya! ¡Lais se va a Tokio no Ikemen danse niしてください! Y entonces, como que el dios Mayugoro del que les hablé, escucha esas palabras y pues decide cumplirle su deseo. Así es como esa misma noche comienza a cambiar de cuerpos con Taki. Al principio los dos creen que solo es un sueño, pero poco a poco se irán dando cuenta que el intercambio es 100% real, no fake. Conforme van cambiando de cuerpos, Taki hará que Mitsuha se haga popular en la escuela por su actitud varonil y tosca y brusca y que le vale madres enseñar la falda o que los chicos miren lo que no deben. Ganándose una reputación de chica ruda. Incluso un día de esos que estaba en el cuerpo de Mitsuha, acompaña a la abuelita a hacer un ritual o una cosa así en una montaña que más parece un volcán con un cráten enorme. Donde dejan el licor que Mitsuha hizo con su saliva y el... ¡Wakala! Mientras tanto, esta otra en el cuerpo de Taki hará que este se vea bien femenino y tierno y tímido y hará que corra delicadamente, ganándose una reputación de chico tierno. Incluso su crush llega a enamorarse de él y hasta tienen una cita juntos. ¿Lo logró? Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Bueno, eso fue gracias a Mitsuha. Quien por cierto se pone triste por hacer que Taki tenga una cita con su crush, ya que mientras estos dos cambiaban de cuerpo, resulta que Mitsuha se fue enamorando de Taki. Hay un dicho que dice que cuando una chica está triste o sufre algún desamor o desilusión, se corta el cabello para liberarse de esos sentimientos de angustia, dejando el pasado atrás y comenzar así desde cero. Por eso es que vemos muchas escenas así en animes, en series, en películas, donde se cortan el cabello para, ya saben, cerrar ciclos. Y Mitsuha, al sentirse triste porque Taki está saliendo con su crush, pues... ¿Mitsuha? ¿Qué le pasó a... Sí, se corta el cabello, que en mi opinión le queda bien pitirisnice, eh. Justo ese día había un festival en el pueblo y por eso están usando kimono. Digo, por si te preguntabas. Sus amigos ni enterados de por qué carajos está triste, deciden animarla y juntos van a ver el cometa. Ah, cierto, no te conté. Resulta que en las noticias y por la televisión anunciaban que un cometa iba a pasar por la Tierra ese día. Así que todo el mundo estaba atento al cielo porque el cometa solo pasa cada 1200 años. O sea, una vez en la vida si tienes suerte. Mientras tanto, Taki estaba en la cita con su crush y en vez de pasarla bien, divertirse o darle unos buenos becerros, estaba distraído pensando en alguien más. Ya se imaginarán en quién estaba pensando. Oh, no me digas, no me digas, eh, no me digas. Bien, dímelo. Sí, Patricio. Al parecer, Taki también terminó por enamorarse de Mitsuha. Ay, no. Incluso su crush, al verlo distraído en toda la cita, se da cuenta de esto y le dice, ¿no? Te gusta alguien más, ¿no? Con el corazón roto decide alejarse de Taki porque qué chiste tiene pensar en alguien que piensa en otra persona, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, Taki piensa un poco y dice, sí, creo que estoy enamorado de Mitsuha. En toda la película no se me ocurrió llamarla o ir a verla para averiguar por qué cambiamos de cuerpo, pero creo que lo voy a hacer ahora, dice. Así que decide llamar a Mitsuha, pero resuelta que... Lo sentimos, el número que has marcado no está disponible. Desde ese día, Taki nunca más volvió a intercambiar cuerpos con Mitsuha. Pasaron días, semanas y no hay ninguna noticia sobre ella. Entonces este se pone las pilas y decide ir a buscarla en persona. Agarra los dibujitos que hizo de ese pueblito llamado Itomori y junto a su amigo Cuatro Ojos y su ex-cruge, que ahora es su amiga, se aventuran en busca de Mitsuha. Preguntan por aquí, por allá, que si conoce este lugar, que si bla bla bla, hasta que una señora dice... Hey, momento, yo conozco ese lugar. Ah, sí, me puede llevar hasta allá, dice Taki. Claro que no. No hables c***adas, hijo, ese lugar ya no existe, le dice. ¿Qué? 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 Efectivamente, Itomori ya no existe. ¿Recuerdan cuando Mitsuha fue con sus amigos a ver el cometa? Pues este se partió y un pedazo cayó en el pueblo, haciendo que este termine hecho mierda. Al enterarse de esta noticia, Obio Taki entra en desesperación y más aún cuando encuentra a Mitsuha en la lista de fallecidos. Pero agárrate, porque resulta que esta tragedia no sucedió hace poco, sino hace más de tres años. Lo que significa que Taki o lo soñó todo, o simplemente estaba cambiando de cuerpos con una muerta. O eso es lo que creé en un principio. Pero luego recuerda y dice... Eso significa que mientras cambiaba de cuerpo con Mitsuha, yo viajaba al pasado donde aún no había caído el cometa, dice. Luego también recuerda todas las historias que contaba la abuelita. Lo del dios Mayugoro y las tradiciones. Y cuando fueron a esa montaña en forma de volcán a dejar el arroz con saliva de Mitsuha... ¡Qué asco! En fin, tras recordar esas cosas, deja a sus amigos atrás y se va solo a la montaña esa. No importa que esté lloviendo. ¡Le vale madres! No importa que pueda caerle un rayo. ¡Le vale madres! No importa que se le venga un huaico encima. ¡Le vale madres! No importa que después de eso le den neumonía. ¡Le vale madres! El poder del amor lo puede todo, dice. Y sí, porque logra llegar sano y salvo. Si hace tres años dejé ahí el arroz con baba de Mitsuha en una botella... Ahora ya debió haberse convertido en licor, dice. Y pues, efectivamente, ya es licor. Este se toma una copita y cual droga fuese, sin ninguna explicación lógica, se le empiezan a revelar todas nuestras dudas. ¿Recuerdan que les dije que Taki llevaba siempre una pulserita roja, no? Pues esta pulserita se la dio Mitsuha hace tres años. Solo que este no lo recordaba. Porque resulta que antes de que caiga el cometa y se chinga el pueblito, Mitsuha se fue a Tokio para poder conocer a Taki en persona. Solo que al encontrarlo, este no la reconoció porque, pues... Hace tres años, este aún no había vivido el cambio de cuerpos y, por ende, aún no conocía a Mitsuha. Eso tiene sentido para mí. Entonces esta se quitó la cintita que traía en el cabello y se lo regaló a Taki, quien posteriormente lo usaría como una pulserita. Ya veo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Carcajos aceptó la pulserita si todos sabemos que no debemos aceptar regalos de extraños? Pues... no sé. El caso es que Mitsuha se regresa a su pueblito toda triste porque el chico de quien se enamoró no la pudo reconocer. Entonces se corta el cabello y el resto de la historia ya sabemos cómo terminó. Ahora, ¿también recuerdan la montaña que parecía un volcán con un cráter enorme? Pues al parecer, hace 1200 años atrás ya había caído un cometa en esa zona y por eso tiene esa forma. Es más, si observamos bien, el lago también parece un cráter. Lo que significa que hace 4200 años atrás pasó lo mismo. O sea que el pueblo de Itomori es como un imán para los cometas, meteoritos o asteroides. ¡Eso es horrible! Sí, es horrible. Por lo que el dios Mayugoro ese del que les hablé, para evitar que su pueblo sufra esa desgracia, hizo que Mitsuha, la mamá de Mitsuha, su abuela y probablemente muchos de esa familia, intercambiaran cuerpos con personas del futuro para que éstas les adviertan lo que va a pasar con el pueblito. Todo fue en vano porque nadie advirtió nada e igual el pueblito de Itomori se fue a la miga. ¡Ay! ¡Por Dios, no! Pero tranquilos porque el dios Mayugoro le va a dar otra chance a Taki para evitar esa tragedia. Así que después de mostrarle todo lo que te conté, éste inmediatamente vuelve a intercambiar cuerpos con Mitsuha como unas 15 horas antes de que caiga el cometa. ¡Y viajó en el tiempo! Ah, sí, Hulk. Básicamente volvió en el tiempo. Si yo estoy en el cuerpo de Mitsuha, quiere decir que Mitsuha está en mi cuerpo, dice Taki. Y por ende mi cuerpo debe estar en la montaña con cráter enorme donde me tomé su licor, dice. Y sí, efectivamente, Mitsuha despierta en la montaña y desde lo alto ve que el pueblo está hecho mierda. Al principio no entiende nada, pero luego se va a dar cuenta. Ya que Taki con la esperanza de encontrarse con ella, sube que sube a la montaña, pero obvio no la encuentra porque ella está en el futuro cuando el cometa ya cayó y él está en el pasado cuando éste todavía no cayó. No sé si me dejo entender. 50-50. Bueno, lo que sí pasa es que empiezan a escuchar sus voces. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Luego de escuchar sus voces, logran verse cara a cara. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Y por si fuera poco, ambos vuelven a sus cuerpos originales. ¿Por qué? Pues, no sé, yo ya no entiendo nada. No tengo la menor idea de qué pasa. Supuestamente el atardecer es una hora mágica y por eso pudieron verse y volver a sus cuerpos y bla bla bla. A lo mejor fue obra de Mayugoro, ¿no? Da igual porque es una de las escenas más bonitas de la película. Ambos por fin pueden estar juntos. Este le explica que estaba tres años en el futuro y que por eso no la reconoció cuando le dio la pulsera, pero que ahora se la devuelve y que al rato se va a caer el cometa y que tiene que evacuar a todos. Ambos se ríen, lloran, son felices, nosotros también somos felices y todo es felicidad. Hasta que Taki le dice, oye, como de repente va a ser la última vez que intercambiemos de cuerpo, hay que escribir nuestros nombres en la palma de nuestras manos para que cuando despertemos no nos olvidemos, dice. Él escribe su nombre y justo, 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 cuando Mitsuha iba a escribir el suyo... Esta desaparece, volviendo cada uno a sus respectivas líneas temporales. Y Taki, tras cumplir su misión de advertirle sobre el cometa, comienza a olvidar a Mitsuha y todo sobre ella. Incluso no sabe qué carajos está haciendo en esa montaña, pero muy en el fondo de su corazón sabe que vino a ver a una persona especial. Por eso comienza a llorar, preguntándose quién es esa persona especial a la que fue a ver, produciéndose así una de las escenas más tristes de la película. Y pues sin saber qué carajos hace en esa montaña solo, decide regresar a su casita, ¿no? Mientras tanto, Mitsuha también comienza a olvidarlo y empieza a llorar y tropieza, y creo que todos lloramos en esta escena, donde abre la palma de su mano creyendo que estaba escrito el nombre de Taki, pero resulta que el gilardo este nunca escribió su nombre, sino lo siguiente. Bueno, esta sabe que no es momento para andar de llorona, así que corre que te corre, le dice a todo el mundo que el cometa se va a caer y que hay que salir, pero nadie le cree y todos la tildan de pinchi loca, ¿no? Los únicos que no la tildan de loca son sus mejores amigos, quienes sin pensarlo deciden ayudarla a evacuar a todo el pueblo. Les hacen creer a todos que es un simulacro y que deben ir a tal sitio y... No te voy a contar todo porque pues el caso es que logran evacuar a todo el mundo. El cometa hace lo suyo y otra vez el pueblo termina hecho mi... Con la diferencia de que nadie murió en esta ocasión, siendo noticia internacional, ¿no? Como es que un pueblito justo estaba haciendo simulacro ese día y por eso solo sufrieron daños materiales. Obviamente muchos empezaron a especular, a hacer teorías sobre ello, pero sin llegar a nada. Así es como termina la película. Pasan cinco largos años y nuestros protagonistas ya siendo adultos no recuerdan absolutamente nada de lo sucedido, no recuerdan que cambiaron de cuerpos, no recuerdan sus nombres, sus caras, no recuerdan absolutamente nada. Cada quien siguió su propio camino. Como alguna vez dijo nuestro buen amigo Alfons, El hombre no puede ganar nada sin dar primero algo a cambio. En este caso el pueblo de Itomori se salvó a cambio de que estos dos se olvidaran el uno al otro. No puede ser, eso es una verdadera lástima. Qué sad. Por una parte, Taki logró el sueño de convertirse en arquitecto junto a sus panas y ahora andan buscando chamba. Su ex crush, al parecer se comprometió con alguien, mientras que por otro lado, Mitsuha se mudó a Tokio y ahora trabaja en una joyería. Su hermanita ya creció y ahora va a la escuela. El pelado y la trencitas terminaron juntos y ahora se van a casar. Señor, qué suerte tienen algunos. Fin. Nah, mentira. Hay un momento donde Mitsuha y Taki coinciden y al verse las caras se dicen, ¿no? Yo te conozco de algún lado, pero no sé de qué. Así que ambos se buscan y al encontrarse empiezan a llorar de la nada y se preguntan. ¿Qué nombre es tu nombre? Ahora sí, fin. La moraleja en este video es, no desees que caiga un meteorito porque puede que se haga realidad y ahí sí ya valiste cheto. Imagina que un día estás a solas con tu crush y cuando estás a punto de decirle que te gusta, ella te dice, Sabes, me encanta tu mejor amigo, me encanta tu mejor amigo, me encanta tu mejor amigo. Me parte el corazón, me parte el corazón, ay, me lo parte. Entonces te deprimes y cuando estás a punto de cometer suicidio, un blockbuster mágico aparece enfrente de ti. Y en vez de decir, no más, eso es del diablo y salir corriendo, decides entrar y rentar una película. Ya en tu casa, reproduces la cinta y cuando apareció una película aburrida y decides ir a por una maruchan, algo raro comienza a pasar. Algo raro comienza a salir de la pantalla. Exactamente, una waifu en 3D. Video Girl, o como se diga. Aquí nuestro protagonista es Yota, no Kota. Un chico de preparatoria bien zoneado como tú, a quien le gusta mucho la lectura, claro que sí. Y los perritos calientes o de lo contrario, ¿por qué tendría esta revista en su habitación? Y que además, como todo protagonista de anime, por pura casualidad, claro que sí, vive completamente solo. También está Moemi, el amor no correspondido de nuestro protagonista, que como ya sabemos, babea por el mejor amigo, a quien llamaremos Logan. Y seguramente ya se habrán dado cuenta por qué, ¿no? Digo, es más que evidente. Quien además es el típico chico popular de la prepa con el que todas las chicas sueñan. Y por último está nuestra chica video, quien resulta que salió de la televisión para consolar y complacer en todo a nuestro protagonista. Las Video Girls hemos sido creadas para satisfacer a los hombres. ¿Pero por qué dijo Las Video Girls? Te estarás preguntando, ¿acaso hay otras chicas video que también salieron de un televisor como ella? Pues sí, ya que resulta que un tipo creó a estas chicas para meterlas en un CD y luego rentarlas en un plotposter mágico que solo gente de buen corazón que está al borde del suicidio puede ver. Sí, me sorprende la creatividad que tienen los japoneses para hacer sus mangas. Además de que suena bastante terrorífico, ya que literalmente están rentando chicas a buen precio. ¿No sería eso una trata de waifus o algo así? En fin, la chica video hará todo lo posible para animar y satisfacer a Yota. Menos darse besitos y otras cochinadas. Además de que solo será por un mes. Luego de eso desaparecerá. Pero sobre todo hay una regla muy importante. No puedes apagar el reproductor de video o la chica video desaparecerá. A lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un apagón y se va la luz? ¿O puede acaso un reproductor de video estar encendido por 30 días seguidos? Bueno, eso lo sabremos más adelante. Por ahora Yota y la chica video se harán muy buenos amigos. Se bañarán juntos, pelearán juntos, dormirán juntos, pelearán otra vez, comerán juntos, volverán a pelear. Irán a la escuela juntos, volverán a pelear. Y sin querer queriendo, nuestra chica video se irá enamorando poco a poco de nuestro protagonista. Pero este solo tiene ojos para su amor imposible, Moemi. Quien ya lo rechazó una vez, pero este aún no pierde las esperanzas. ¿Qué hago para que se fije en mí? Pero va a perder las esperanzas cuando Moemi le diga. Oye, ¿me ayudas a enamorar a tu mejor amigo? ¡Au! No hay nada peor que tu cruz te pida consejos para enamorar a tu mejor amigo. ¡Ay, pobre Yoda! Agarraron su patata y lo patearon a la basura. Pero este en vez de tener tantita autoestima, tantito amor propio y decirle, no gracias, yo paso. Le dice que, está bien, te voy a ayudar a conquistar a mi mejor amigo. ¿Ah? Ay, Yoda, ¿por qué serás tan estúpido? ¿Por qué serás tan bueno? Solo un tonto como yo ayudaría a la persona que quiere para que se enamore de otro. Sepp, solo tú, idiota. Digo, Yoda. Así pues, se la pasarán juntos buscando un regalo para el cumpleaños de Logan, el mejor amigo. Pero es en vano porque al final termina haciéndole una bufanda. Y cuando está a punto de regalarle la bufanda que con tanto amor le hizo, este le dice que no. No, gracias, yo no acepto regalos. Pero, ¿por qué sí? Yo lo hice con mucho amor porque te amo. Ah, qué bien, porque yo no le hice. A eso yo le llamo justicia divina. El karma existe, pero como nuestro protagonista es bien estúpido y bueno, habla con Logan y le dice que salga con ella, que se muere por ti, que yo la quería pero no me quiere, pero soy tu mejor amigo, yo no te cerrucharía, que no importa, que prefiero que esté contigo y no con otro y bla, bla, bla. El caso es que después de conversar sobre el tema, Logan decide salir con Bohemí a petición de su mejor amigo, o por pena, dando inicio a la relación más tóxica y forzada que he visto en toda mi vida. Después de estos dos, claro. Mientras que Yota, todo tristezón, decide comprarle un vestido a la chica video para agradecerle por todo lo que ha hecho para consolarlo en sus momentos de depresión. Y hasta tienen una cita donde la chica video termina por enamorarse. Fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda. Pero poco a poco, ésta empezará a tener dolores de cabeza, tendrá miopía y hasta se desmaya en un par de ocasiones. ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor se le bajó la presión. No, no se le bajó la presión. Todo apunta a que el reproductor de video ya no soporta estar tantos días encendido. Necesita descansar o apagarse porque en cualquier momento explotará y nuestra chica video desaparecerá para siempre. No, no, no puede ser. Cierto día, ésta se desmaya en un callejón y un pelirrojo con cara de asesino psicópata se la lleva, ya que resulta que ese tipo es nada más y nada menos que el mismísimo creador de las chicas video. No puede ser, imposible, imposible. No, eso no puede ser posible. Una especie de dios que vive en otra dimensión con un anciano que también es un dios y... La verdad, no sé. Nunca nos explican qué son en realidad ni por qué se dedican a rentar waifus a tipos de buen corazón. Pero como diría nuestro buen amigo Pablo, es un misterio. Un gran misterio. El caso es que regaña a nuestra chica video y le dice que no te puedes enamorar de un humano, esa no es tu función, yo no te creé para eso y una sarta de cosas machistas que no nos importan. Lo que importa es que este dios quiere destruir a la chica video porque cree que está defectuosa. Y como ya nos enseñó Dragon Ball, no hay que crear cosas defectuosas o terminarán rebelándose. Porque se rebelan, yo fui su creador. A mí no me mires, eso dícelo al creador del manga XD. Bueno, Jota al darse cuenta que la chica video no está en su casa y su reproductor de video va a ser cortocircuito si no lo apaga, usa su única neurona y llega a la conclusión de que posiblemente la chica video está defectuosa por alguna parte de la ciudad. Así que empieza a buscarla como loco. Bueno, como Jota no la encuentra, vuelve a su casa y gracias al poder del amor, este es absorbido por su televisor llegando a la dimensión de los dioses. Donde le hacen ver ilusiones, juegan con sus emociones y le hacen la pregunta del millón. Si pudieras elegir a una, ¿a quién elegirías? ¿A Moemi o a la chica video? Y adivinen qué responde Jota. Te doy tres opciones. A. Me quedo con Moemi. B. Me quedo con la chica video. O C. Me quedo con las dos porque soy bueno. Te doy cinco segundos para que pienses. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Obviamente Jota ya no es un idiota, así que sin dudar lo dice. Pues me quedo con la chica video, ella sí es chida, ella me quiere y hasta me cocina todos los días. No como la otra que me rompe la patata a cada rato. Así que después de pasar por un montón de pruebas y caminar por unas escaleras de cristal que lo dejan como un Brian después de una pelea de pandillas, porque eso parece, este logra rescatar a la chica video y se produce el momento más cursi de todo el anime. Y aquí se acaba todo. Jota pide que se acabe esa pesadilla como si fuera un deseo o algo así. Y todo simplemente vuelve a la normalidad, como si nunca hubiera pasado nada. Tú no has visto nada. Hay un drama japonés inspirado en este manga donde la chica video ya no tiene una fecha de vencimiento de un mes, sino de tres meses, y Jota ya no es el protagonista, sino su sobrino llamado Sho. El drama es bien cool, o al menos a mí me gustó porque tiene un humor simple, pero es muy bueno. Como esta escena donde nos hacen pensar que la tipa solo tiene una toalla que la cubre, pero en realidad... ...quedamos como unos completos tontos. Y ya que estamos hablando de dramas, comenten abajo qué dramas, doramas les gustaría que les contara. En fin, volvamos a nuestra historia. Jota pide que todo vuelva a la normalidad, y pues al parecer la chica video ya no tiene fecha de vencimiento. Supongo que los dioses al ver que se crían de verdad y que Jota casi muere ensangrado, se resignaron y les dejaron ser felices. Creo. Logan y Moemi terminan su relación tóxica y forzada, pero al final los cuatro terminan siendo muy buenos amigos y van juntos a la escuela. ¿Cómo le hizo la chica video para matricularse en una preparatoria si nunca antes estudió en su vida? Pues nunca lo sabremos. Si Jota pudo superar a su crush y le mandó a la friendzone, le partió el corazón y se fue con su mejor amigo, tú puedes superar cualquier cosa. Esa es la moraleja. Bueno, hasta aquí mi recopilación. XD y Sayonara. Suscríbete y dale like, compártelo y tuitealo, súbelo a tus historias del Instagram, o tal vez al TikTok.